Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Video Fiction Series y tras un intento de vídeo fallido en el que grabé dos partidas en las que por supuesto acabé muerto por francotiradores, que son lo que ha cogido Capcom para el reciente build del Call of Duty los put francotiradores, pero bueno, lo meten en el modo mercenarios en un mapa y un poco en la campaña de Crissoul, así que, y bueno, he grabado ya una partida pero por fallos técnicos, bueno por fallos de la cámara, vale, de la cámara con la que estoy grabando no he podido subirla, y vamos, 10 minutos de vídeo a la basura y joder, dos partidas en eso, una de tres en la que hice mucho el manta y la otra en la que estoy aguantando un poco y bueno, que no quiero gastar los ataques cuerpo a cuerpo al principio ahora es cuando das un poco que te sobra la munición al principio hay que encontrarse un poco, es escasa para lo que hay, vamos y bueno, ¿dónde estoy? es que ese mapa no lo veo en el juego yo, en el modo mercenarios vale, estoy en el, en Fortaleza Marina, un mapa que venía en un DLC exclusivo, como DLC exclusivo para los que han reservado el juego en Carrefour sin pagar nada, claro, pero es como un incentivo de reserva seguramente saldrá para el resto de gente, de pago próximamente pero de momento solo lo tenemos los que hemos reservado un Carrefour del juego y pues te dan una cara, tú no es una tondería, pero como es gratis, vale y el DLC y el juego completo, y ala, a 56 euros más barato que solo el juego en el game, perfecto y bueno, lo que me da un poco de rabia es el no poder enseñaros bien los gráficos y el potencial del juego por eso es que se ve más iluminado a través de la cámara que por cierto, mirarlo en pantalla completa, que si no, por lo que veo, se ve un poco pequeño en la pantallita de YouTube también es verdad que la pantalla de la cámara puede ser aún menor que la pantallita de YouTube pero bueno, recomiendo pantalla completa para poder disfrutarlo más o menos pero reconozco menos que está haciéndolo bien por cierto, aviso que puede que tenga que cortar en pleno vídeo por lo tanto, que nadie se asuste no ha pasado nada malo, no se ha ido a tomar por saco el dueño del canal no, no, sigo aquí, pero a lo mejor tengo que cortar por razones que no voy a explicar, vale a ver a tomar por saco ostras se ve manta con el lanzagranadas a tomar por saco todos hombre a tomar por saco quiénes son ellos para intentar matarme siquiera ay que aprendan estos jabos si continúa avanzando hacia donde la fortaleza seguramente podréis ver al jabo francotirador ese que siempre me acierta, vale siempre al menos ostras ya sale este bicho joder en las partidas que he grabado llevaban más minutos y no llegué a esto que pasa me salen antes me tienen que joder antes cada vez o que que a mi no me interesa me sal a mi me interesa esa cortura intenso no bueno corto no me interesa demasiado pero me interesa esa interse temple no y bueno no se si es bueno que me salgan ya esos bichos porque lo mismo significa me van a joder y bueno eh ey 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 ya está el francotirador ahí que parece que es novio todos estos tomad por saco todo el mundo yo me voy a por el francotirador venga eso por salir del Call of Duty coño ah no deberías haber salido del multijugador nunca bueno tú eres su compañero así que también te joder por ser de la venga me pongo en plan racista venga por ser de la misma raza ese francotirador va por saco por ser un jabo igual que él aparte porque jejeje tú también me quieres matar vale todo por saco todos y tú también fuera 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 todos ostras se me ha convertido ahí tío que ese bicho te viene y te explota en la cara a ver venga uff que que malta ostras puto francotirador kon pase que donde has salido pa 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 paaa me parece que esto ya es un poco muerto ya ¿No? Ostras Super Karateca Super Karateca Frigiland Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey Por cierto, suscribiros a Mr. Marieta 77 Y a The Trios Ballesteros Y a Valen DBC Que van a empezar Muy fuerte esta semana Vale, son amigos míos Pero bueno, por eso estoy informando Que van a empezar muy fuerte, porque me han dicho Lo que van a grabar Bueno, no, me han dicho, es una sorpresa, pero bueno Seguro es super fuerte, ¿vale? Un comento Y bueno Aquí me viene Una gran orden de jabos Pues vais a ver Utilizar el único arma Que no he utilizado aquí La escopeta La escopeta Es útil para matar rápido Pero El tiempo recarga Pocas balas Mucho tiempo recarga Mala combinación Es más Mola A ver Eso Sí que Mola ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Es una pena que se haya perdido el otro vídeo Pero bueno Espero que os haya gustado ¿Y qué puedo decir? Si os ha gustado Podéis suscribiros Like, favoritos Lo que os dé la gana Y hasta luego Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!